¡Suscríbete al canal! nueva sesión de Enter Online Show a través de dominacion.cl y por supuesto rockandwrestling.com Cristian Blas, quien les habla como siempre aquí y al otro lado, a la otra esquina el invitado y yo diría más que nada, panelista y accionista de rockandwrestling Claudio Pizarro ¿Cómo estás Claudio? Hola, hola, ¿cómo están? Feliz viernes para todos, por fin terminó la semana ahora una buena entrevista terminándola con ganas Oye, sí, qué larga esta semana la encontré Puede ser se sintió más larga la semana Bueno, el mes también es un mes complicado para algunos. Y el año o 2020 Sí, bueno, es como un 2020 extendido Pero bueno vamos a estar aquí conversando y conociendo a quienes nos presentan hoy también su nuevo disco y son los invitados del día de hoy la banda también diríamos que parte de la casa que no veíamos o no escuchábamos hace bastante tiempo la banda Proyecto Sopa así que por favor estimados preséntense Hola, hola Sí, por harto tiempo que no que no nos veíamos las caras como se dice por allá hicimos un video una vez que salió súper bueno muy buenos recuerdos de aquella experiencia Sí Está en YouTube ese video está en YouTube Sí, sí El tema pide perdón en un video que hicimos como en un ring me acuerdo Sí, era el semillero Estaba la gallinita ahí de peluche Era el semillero rock Era el semillero rock Sí, saludo al semillero rock y saludo a Panzer Así que oye me acuerdo de ese video era otra banda no era la misma que desde hoy Era otra formación claro sí Estaba en otro chiquillo Formación pero la misma banda Eso Claro Era otra formación Exactamente Sí Estaba ya Fue como en el 2012 más o menos o en el 2013 por ahí Uy, yo no No me habléis de fecha porque se me olvidan Sí No, yo creo 2013 de haber sido y la flacucha de la Nico llegó al 2015 ¿Qué es la flacucha? La Nico llegó al 2015 Sí Bueno Han ido cambiando integrantes Bueno Pero seguimos siendo amigos He tenido buena suerte en ese sentido He encontrado he encontrado músicos en internet He encontrado músicos amigos de amigos y ahora tengo una familia gracias a un a un ex compañero de banda Nicole tocaba antes con Lenny que era nuestro antiguo baterista y y así se han dado las cosas por así en la vida como que una cosa te lleva a otra otra te lleva a otra Y ahora Lenny se siente todo un 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 responsable Esas son las cosas de la música también lo bonito que tiene la música Sí Lo bonito es lo importante Así es Oye qué bueno verlos de de regreso aquí presentando un disco bastante interesante ¿no? Bacán gracias Sí estábamos ya con muchas ganas de que lo conocieran y se nos hizo larga la la espera o sea el primero la espera de poder entrar a grabar los temas y lo bueno es que cuando empezamos a cachar que estábamos haciendo las cosas bien y que se estaban dando hartas cosas fue como que ahí nos relajamos un poco así mejor vamos con calma pero hagámoslo bien así que creo que eso ha ayudado a que aquí he tenido una buena llegada en este momento del disco a esta gente le ha gustado y es el disco Paradigmas sí Paradigmas ¿por qué Paradigmas? es el 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 de los viejos Paradigmas es el son los cambios son los nuevos paradigmas también que vamos a ir construyendo los cambios que se han dado en el país los cambios que se han dado en nuestra sociedad los cambios que se han dado en la banda es como que se se hay hartas cosas que coinciden con el con el fin de los paradigmas y con el como de una situación como la carátula que es como post apocalíptica como que como que destruimos que ahora hay ahora que construir pasamos a una nueva etapa no sé si se alcanza más light que tenemos corta la cámara ahí eso justo al medio lo tenemos como se llama de hecho lo pueden leer ahí en rock and work sí José Canales no hizo la carátula muy capo el seco José Canales seco crack sí y ha pasado por todas las bandas yo creo que ya todas las bandas tienen una carátula de José Canales pero sigue con él tiene su estilo así definido sí pese a que ve distintos estilos como que ha sabido calzarlo con su estilo muy bacamente le da su toque claro y sabe sabe graficar exactamente lo que uno lo que uno lo que uno lo que tiene uno tiene en la mente cacha tira la idea sí oye qué es lo que trae paradigmas qué estilos mezcla qué es lo que llama cuál es el cambio entre el disco 2 y el disco 3 por así decirlo ¿lo escuchas? formaciones hay distintas formaciones en los distintos discos no así yo y y Claudio los dos estuvimos en el algo más participamos en el algo más ¿se escucha? ¿se me escucha? sí sí ah ya quedé con esa duda este disco refleja una nueva etapa en todo sentido porque en nuestra vida no solo en la sociedad hubo cambios grandes en este último tiempo sino que también en nuestra vida y y y marca una etapa más madura de Proyecto Sopa si bien a mi parecer todos los discos son muy buenos a mí me gustan mucho pero sí este disco muestra más madurez hay un mejor sonido hay una consolidación más de los estilos de los diferentes estilos que tiene Sopa porque Sopa es una mezcla de estilos no no solamente es rock sino que se se mezclan un montón un montón de estilos distintos y y Paradigmas muestra eso ya consolidado a mi parecer sí yo también creo lo mismo eso son nueve canciones que igual todas se asemejan en algo no sabría cómo explicarlo tan fácilmente pero pese a que las canciones tienen su sello de la banda su sonido particular pero como que es como un viaje el disco como que va pasando por distintas emociones distintas ondas ondas bien pesadas y oscuras como más con ondas con cosas más psicodélicas de todo un poco ¿cuál es el tema regalón de ustedes de este nuevo disco? es que depende del integrante flacucha yo tenemos distintos para mí tan mal le tengo un cariño especial a esa canción pero a todas las quiero mucho en mi caso sal de aquí yo creo que ya pensándolo bien definitivamente para mí el tema que me identifica más a mí a mí particularmente porque siempre yo durante mi mi vida la música que más me ha llamado siempre es la música más fuerte como más como más potente y sal de aquí es más más oscura más potente y creo que por eso le tengo tanto cariño a ese tema en particular no quiere decir que a los demás no todos los temas tienen un un lugar en mi corazoncito son todos hijos como a todos los hijos uno los quiere por igual pero es un poquito más regalón ese tema por eso mismo por lo que les estaba comentando de que yo siempre tenía un mis gustos particulares siempre han sido más oscuros buenas oye definan no sé cuál sería el tema de este nuevo disco el caballito batalla que ese si van a tocar a cualquier lado aparece siempre o va a aparecer siempre solamente o de un top 3 pero inicialmente de este disco pues al menos por lo general los que nos piden siempre los amigos yo me acuerdo de todos quieren que es como el del disco anterior y de momento está difícil hablar del caballito batalla porque como que no hemos presentado este disco en vivo aún entonces y ahí estamos estamos en esa con el periodo de feedback de lo que nos dicen nuestros amigos que cuáles son sus preferidos al menos lo que hemos cachado en en spotify con las reproducciones la canción que se llama paradigmas ha tenido harta harta barra como si entonces tal vez yo cacho que por ahí va la mano bien cuál es el mensaje quizás de paradigmas ahora o de proyectos sopa en paradigmas que quieren entregar paradigmas es un tema que habla de del superar metas del superar obstáculos principalmente es eso es que a pesar de todas las cosas negativas que te puedan llegar en la vida o o muros o trabas siempre vas a llegar a a tu camino y y ir superando esas trabas que te puedan llegar y avanzar y seguir en el fondo de eso es y construir claro animarse a construir y que seamos todos parte de de algo que vaya para arriba que vaya para adelante y para arriba bueno oye algo leí de lo que aparece en la página de Rock and Wesley cuando describe a la banda y a este nuevo disco es que querían superar la mala onda que que mala onda los hate los típicos haters nomás de comentarios de de internet cuando lanzamos el video de con lengua dura aparecieron altos haters pero yo cacho que es más como por el lado de es como un poco de todo ¿cachai? porque en internet siempre tenés que estar claro que vaya a encontrarte de todo tipo de gente de partida la letra es como que habla harto en contra de los que tienen más ¿cachai? de los abusivos entonces como que claro la misma gente el facho pobre el facho mismo no creo que esté muy contento con este tipo de letras ni la gente que que le gusta el rap tampoco porque en el ¿cómo se llama? en el mundo del rock hay harta harto altamente cerrada entonces o sea si bien hay altamente abierta también hay altamente cerrada pero yo creo que es como parte de todo no creo que haya banda que no haya recibido hate en redes sociales tampoco es algo del otro mundo ¿cómo? ahí yo quiero preguntar porque también tengo mi banda pero cuando tú veis los comentarios negativos diciendo que skype porque tú te dedicas y haces lo tuyo ¿cómo ustedes toman este 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 mal comentario por eso decirlo que a la larga no es destructivo tampoco pero a la larga es como igual tenemos diferencias de opiniones yo por mi lado no puedo dejar de querer expresar lo que siento ¿cachai? entonces de repente si encuentro que cierta persona necesita tener su respuesta le respondo no tengo atado de responder de hecho hay por ahí en el video de todos que perdón de todos para todo el tema con lengua dura hay por ahí un hate que llegó y yo le respondí y el loco ahí no ahí se quedó no dijo nada más caguines feo y cochino yo la verdad es que es que uno no suele tener mucha experiencia o al menos yo no tengo mucha experiencia en lo que es el hate no no es algo que yo estoy acostumbrada a recibir entonces cuando veo es mala onda o o chaqueterismo que es algo que abunda en este en el mundillo de la música chilena que raro eso que raro eso que pasa en Chile bueno en general en todo ámbito en Chile el chileno se caracteriza por ser muy chaquetero ve que a alguien le está yendo mejor y como que su forma de reaccionar ante eso es tirar mala onda o encontrarle algo malo y yo no suelo tener mucha experiencia en cómo reaccionar ante eso y además soy ser humano o sea cuando veo que alguien me está tirando mala onda gratuitamente me cuesta hacer vista gorda porque me afecta porque encuentro que es injusto pero no respondo no eso no significa que yo me vaya a dar el tiempo de estar respondiendo a la mala onda pero sí queda queda eso queda un precedente y cuando se hace recurrente pasa a ser un tema no sólo para nosotros como banda sino que en general en Chile en la música o con los amigos con lo que un proyecto que uno quiera pasa a ser tema cuando uno recibe mala onda pero por eso como banda cada uno funciona de manera distinta respecto a eso y cada uno es libre de expresarse como quiera al final somos personas ahora yo creo que cuando cuando te llegan los aplausos es rico pero cuando te llegan estos bombazos que a la larga tú cachai que a veces puede ser de mala onda o alguien que se las trata de dar de especialista yo creo que independiente de eso tenés que aceptar que lo que tú hiciste está generando ruido ahora el ruido nunca nunca vaya a decir que el ruido es bueno generaste el ruido necesario para que la gente hable y si habló bien la raja si no habló bien bueno metiste el ruido necesario te tomaron la atención y se dedicaron a escucharte yo creo que también lo logra en ese sentido yo encuentro que no es negativo y si no les gustó bueno todos tienen la libertad y derecho de escuchar lo que quieran escucharte completamente claro yo creo que es súper bueno que ocurra no creo que disfrutar del momento no creo en ese sentido de recibir puñetes por gusto no creo pero a lo que voy es que lograste algo que el arte sí tiene que lograr que es generar ruido que la gente salte le genere algo ahora a algunos les gusta a otros no pero lo lograste yo creo que eso es rico porque hay algo que estáis haciendo y hay algo que le está impactando a la gente ya sea el mensaje la música y cada uno ve como le impacta yo creo que para mí bien pues lograste algo que la mayoría no logra que es que te pesquen ahora independiente la reacción es otra cosa ¿cachai? sí cierto sí, sí, eso es cierto uno no le puede no lo que tú haces le puede gustar a todo el mundo pues la gente está libre de decir que no simplemente no le gustó eso es buena cosa igual yo no me refiero a eso en todo caso no me refiero a que la gente diga que no le gustó sino que cuando te tratan con grosería o cuando te cuando ya es mala onda mala onda de verdad sí, pero ahí tiene uno la libertad de aceptarlo o no aceptarlo es como un regalo claro tú eres libre de aceptar si te gusta o no te gusta igual nosotros sabemos que eso existe y es una cuestión que no podía hacer nada contra eso simplemente existe y y seguir no más no tampoco es un tema tan tan relevante para nosotros o sea si bien lo mencionaron ahí creo que tal vez lo usaron eso un escrito que teníamos de otro lado tal vez no sé pero bueno oiga muchachos de fondo igual estamos escuchando la música no sé si la pueden escuchar ustedes pero en el streaming por lo menos en el streaming por lo menos va a salir la música de fondo con el disco que estamos presentando aquí de la banda Proyecto Sopa y ustedes mencionaron ahí el tema todos para todos ¿no? con lengua dura ¿por qué mencionaste que tuvo algunas críticas o algunos hate no sé hay igual actos hate que tuvo Tiro de Gracia en su tiempo el ¿cómo se llama? las bandas más underground sobre todo tal vez no sé no me he interiorizado tanto en la historia pero si lengua nos contó que en su tiempo él estiraba piedras en su casa nada más que porque eran Tiro de Gracia ¿cachai? los mismos los raperos que no a lo mejor que no no sé además ahora que toda la polémica que había con el nombre Tiro de Gracia con el Juan Sativo ¿cachai? como que está el bando de Juan Sativo y el bando de lengua lamentablemente así se lo buscó eso quería un poco si nos podías explicar porque para que no quedara ahí una idea de que el hate era más por Proyecto Sopa sino que por la idea de la participación ese problema el hate partió de eso una crítica hacia el lengua dura ¿cachai? una cuestión súper subjetiva y eso hasta el mismo Juan Sativo le da me divierte a las publicaciones de Proyecto Sopa con lengua dura una cuestión súper ridícula no sé qué más ahondar en el tema no más que ahondar esa era mi idea dejarlo un poco claro porque igual la gente va a estar escuchando el tema o escuchando el disco de Proyecto Sopa para que no quede ahí esa idea que la gente estaba de alguna manera reclamando por el disco o por la banda Proyecto Sopa ah no no sí pues de alguna manera salir de ese cawen como dijo ahí también bueno esas cosas pasan así que yo creo que más que más que tomarlas yo creo que bueno por mi parte hay que dejarlas pasar nomás para que sí lo nuestro era con el lengua yo siempre tuve una admiración hacia él y su onda que como media MCA de los 50 boys como también con sus letras porque él era como el que le daba más profundidad a titografía al contrario entonces siempre pensé de que de que su onda y su estilo le caerían bien unos riffs de guitarra entonces una vez le leí un comentario de que estaba haciendo contribuciones y le hablé carepalo nomás le mostré el tema el loco engachó al tiro a los pocos días ya me estaba mandando más ideas de lo que yo pensaba que el loco iba a aportar entonces se dio todo muy bacán y nada nada que decir con mi compadre leí un 7 como personas y como músicos lo tenemos en un pedestal nosotros es muy de verdad muy tela en serio lo tenemos así en alta estima es un video bastante bueno también me gustaría después conversar de los videos pero antes me gustaría escuchar un tema ¿qué les parece si escuchamos un tema y lo reproducimos acá en el programa? buenísimo hay un tema que déjame que se a mí se me olvidan las cosas siempre lo digo se me olvidó el nombre era tan mal tan mal estoy tan mal que se me olvidó hasta el nombre del tema pero bueno quiero que escuchemos este tema y después conversemos del tema y por supuesto sigamos conociendo más del disco paradigmas y de la banda proyecto sopa aquí en ¿qué te parece Claudio? que vayamos a escuchar el tema vamos vamos con todo vamos entonces a escuchar el siguiente tema de la banda proyecto sopa esto es tan mal en el disco paradigmas vamos chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 como igual él es responsable, entonces igual tomamos todas las medidas, obviamente, y nosotros igual nos cuidamos en pandemia, porque no queremos arriesgar a nuestras señoras madres, que son ya mayores, por no decir otras cosas, y mi mamá es enferma crónica, entonces ponemos todas las precauciones, nosotros al menos, así que no fuimos irresponsables. No, no, no. Y además igual el video lo grabamos en un espacio, ahí se ve que es la madre libre, ¿no? En la cuesta barriga, cerca de la cuesta barriga grabamos. El video lo vi y es bastante llamativo el cambio de, como del atardecer ahí. Sí, ahí el Nauc le puso, bueno, el Nauc no hizo el video. Y yo había ido antes a cachar donde podíamos hacer el video y había subido a esta barriga por los cerros un poco. Después llegábamos allá a hacer el video y ya, pues ya, ¿a dónde vamos a hacerlo? No, allá, todos como que sale, ¿a dónde? Lo hicimos, no lo hicimos tan en la punta del cerro, pero igual lo hicimos en un lugar donde podíamos captar como la idea de la cosa. O sea, igual subieron el surf. No tanto, pero lo subieron igual. Claro, un poquito. Lo hicieron en un día, ¿no? Sí, en un día. Hicieron un rato, un par de horas. Me hicieron un chascarro a los profesores Rosas arriba del cerro. Sí, sí. Ahí el Nauc no hizo caminar por el cerro en una mientras íbamos como cantando, así como los pitufos. Entonces, de repente, como que he chocado ahí con la cámara o como que, ah, no, quizás hay una piedra. Yo tipo coser. Oye, para el tema tan mal, también hay otro video, pero es un video más futurista y... Sí, psicodérico. Es como que le trató de hacerle honor al tema. El tema es como medio futurista, la letra un poco futurista, sobre como en lo que podía terminar la sociedad haciendo las cosas que sabe que le hacen mal, pero las hace igual. Como que de eso habla el tema. Entonces, claro, de hecho, la música es como bien las guitarras son bien rockeras, pero tiene una onda como medio onda disco, ¿cachete? Entonces, esa mezcla y esa psicodélica la tratamos de hacer en el video. Aparte que como que ya nuestras inversiones sobre el disco ya se han estado, ya se acabaron, ya. Ese video lo hicimos nosotros, pues. Ese video lo hice. Aprendí yo a hacer esas cositas. Mi amigo Claudio y su nueva, recién estrenada, productora de videos, Spanky Tango. Si les gustó el video, si les gustó el video de ese tipo, sí, aprendimos a hacer ideas. Hay que inventarse, si de repente hay que buscar las cosas. Sí, por ahí vi a Arturito, así que hay que tener cuidado con Arturito, que George Lucas no vaya a saber. Se va a quedar con la productora, se va a quedar con la productora. Disney. Proyecto Sopa. Va a llegar a la demanda. Después va a salir ahí Proyecto Sopa en Disney+. Oye, ¿qué fue lo más difícil de la grabación o de la producción de este disco? Porque sabemos que el tema pandemia o te atrasa todo, o te detiene todo, o se hace cuesta arriba lo que uno quiera hacer. ¿Qué te impactó? ¿Qué es lo que más te costó de este disco? Ensayar, yo creo. Como lo hicimos justo en una época en que no podía ir y salir, como que confiamos en que íbamos a ensayar y hacerlo bien cada uno por su cuenta en la casa. ¿Cachai? Entonces ya llegamos a grabar el disco como con dos ensayos nomás en el cuerpo. Ensayos juntos, porque por separado igual que cada uno se preparaba para no llegar a dar la hora a la grabación. Eso. Eso fue como lo que los complicó. Estaba difícil ensayar justo en ese momento, como que estábamos en cuarentena, después salíamos de cuarentena, después de nuevo cuarentena y así. Y con Juanjo igual era difícil encontrar un horario en que, un día en que no hubiera cuarentena para poder ir a grabar. Era difícil juntarse a ensayar entonces. Ese era un gran problema. Sí, eso fue como el problema. Pero lo demás, todo creo que se dio con facilidad. Sí. Oye, ¿cómo se vio esta transmisión de la esencia? Cuando uno compone un tema, uno siempre le agrega una esencia o una intención. ¿Cómo fue con los integrantes lograr eso? ¿Lo escuchas? No. Tú. Yo no quiero hablar de los gritos. Es que yo creo que la esencia... Creo que en la producción del disco más que nada se le dio la esencia. La esencia de sopa siempre ha sido el bajo, a mi parecer. Y aquí mi compadre es el que le pone ahí todo el pino al bajo y le da su toque especial a las composiciones. Todas las flores son para él. Y además igual la producción después la hace Claudio. Entonces es como su toquecito. Buena. Oye, ¿qué le podrían decir a la gente para que escuche a Proyecto Sopa y al nuevo disco Paradigmas? Le podría decir a la gente que van a encontrar algo diferente, algo bien hecho, algo que se nota que tiene amor, algo que les puede parecer más que interesante, creo yo, y que se van a entretener, se van a entretener, se trataron todos los temas como para que cada uno tuviera su importancia particular. Los demás temas no son para rellenar el disco. Se trabaja con harto amor. Bueno, ¿y a los haters? Hola. ¿Faltó el sonido ahí? No. No importa eso. Buena, buenísimo. Oye, eso, hay un, hicieron un masterizado, ¿no es Chile? En Seattle. Con Jack Endino. Buenísimo. Oye, eso, ¿cómo llegaron a la torta? ¿Cómo llegaron a eso? Un amigo con su banda, trabajaron con Jack Endino también. Jack Endino, hace rato que tiene buena onda con Chile y con las bandas. Creo que fue con Ganyas con quien empezó, de hecho grabó un, se pongó un disco con Ganyas en Bateronet. Y aparte de ello, trabajó con Icarus y con los chiquillos de Dixie Goat. Y por ahí conseguí el contacto y le hablé de Carepalo, le mandé los temas, le mandé la mezcla que había hecho Juanjo, le gustó. Y me dijo, ya, pero tenés que esperarme porque tengo caleta de pega. Y no sé qué habrá pasado que el otro día me dijo, ya, démoslo. Y empezamos a trabajar el tiro y como en una semana ya estaba masterizado ya. Buenísimo. Oye, buenísimo. Oye, buen dato eso porque dijiste ahí que te había dicho que tenía pega. Y yo en un ratito igual lo hizo. Sí, no sé si es que habrá sido. Dato para algunos que dicen, no, tengo tanto que hacer. No, y de hecho dijo, tengo como para dos semanas más empezar. Voy a empezar en dos semanas más, pero en una semana ya estaba listo. Buena, buenísimo. Y fue loco porque en el principio ya hablarle era cuático. Era un superhéroe para nosotros porque el responsable del primer disco de Nirvana y que productor de Soundgarden y como que el loco te responde, te pesca y te diga así, tus temas están buenos, quiero masterizarlo. ¿No hicimos pipí y popó al mismo tiempo? De todo. De todo. Sí, no es menor. No es menor. Sí. Le da un toque. De hecho, le da una mirada distinta. Sí, el hombre sabe lo que hace. Ah, qué buena. Oye, yo sé que la pandemia frenó todo, y lo vuelvo a mencionar, pero ¿tenían o tienen algo pensado para gestionar el disco, ya sea por streaming, en vivo, algo? Sí, efectivamente. Tenemos en dos fechas ya hay confirmadas, pero que todavía no vamos a decir. Pero confirmadas, pero confirmadas. Sí, sí. Sí, con todo el streaming. Y más adelante, no sé en cuánto tiempo, o dos meses más, ya vamos a tocar en vivo. Que tampoco queremos decir, bueno. Probablemente. Eso. Pero hay planes, eso es lo bueno, que hay planes. Hay planes. No, sí, se está trabajando, de que estamos trabajando en eso, sí. Estamos preparando un show, bueno. Estamos preparando, sí. Seguimos trabajando para usted, como diríamos. Se vienen cositas. Sí. Oye, ¿dónde se puede ubicar o escuchar a Proyecto Soba? Spotify, Bandcamp, todas las plataformas. En YouTube Music. Sí, en Bandcamp se puede comprar el disco digital. Es que como es la plataforma que te da la facilidad de vender el disco digital, se puede escuchar en todas las plataformas y se puede comprar el disco físicamente por el mail. Que es leyuniversal.gmail.com ¿Está bonito? Sí, leyuniversal.gmail.com O sea que también está en físico. Tenemos el disco físico. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pero... De hecho... A ver. Regalemos uno. ¿Qué tiene por ahí? Pucha, es que está en la otra pieza. Ah, ah. Pero tenemos el disco. Está físico, eso es lo bueno. Sí. Está muy lindo. Porque... Sí, porque la... La portada es bastante... A ver, no sé si... Claudio estaba mostrando ahí fotos, no sé si... O la busco yo. Sí, de hecho... Dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto. Yo tampoco puedo ir a buscar un disco porque si no, si aparecemos por ahí, nuestro hijo nos va. Ah, bueno, ahí también lo está mostrando. Sí. Ahí se ve. Si alguien está escuchando y quiere un disco, que comente ahí. El primero que se pegue su comentario y quiere un disco, le déjala un disco. Ya, bueno, me gustó. El primero que comente aquí abajito, aquí abajito, o al lado, porque no sé en qué plataforma nos están viendo. Se lleva el disco de Proyecto Sop ahí, de disco físico. Ahí nos habla y nosotros nos ponemos en contacto por internet. Bueno, aquí abajito tenemos el arroba Proyecto Guión Bajo Sopa para que lo sigan también en el Instagram. Bacana. Así que para que no, por si acaso, alguien no sabe cómo se escribe Proyecto o Sopa. Ahí ya sabe, ya lo tenemos aquí en el streaming. Ahí está la discografía en Batcam. Esa. Ah, bien, sí. Oye, el disco Paradigmas representa el primer tema con su nombre como tal, Paradigmas. El segundo tema se llama Orgullo. El tercero, Todos para todos. ¿Hay algún comentario con los nombres? ¿Algo que describir? Paradigmas, el tema que ya había comentado, que habla efectivamente de romper, romper los paradigmas de la nueva etapa, de los cambios en la sociedad. Todos para todos es el tema que se hizo con lenguadura. Y habla de la unión del pueblo y de cómo todos tenemos que construir juntos. Orgullo que el tema exterior también tiene que ver con la letra que es sobre el amor, el amor que, ¿cómo se llama? Que no callas, el amor que tienes ganas de gritarlo al mundo. Por eso se llama Orgullo. ¿Qué otro tema? El tema 4, Si mal no me quisiste. El tema 5, Tus balas. Tema 6, Tan mal. Tema 7, Deuda Eterna. Tema 8, Sal de aquí. Y tema 9, Nunca olvidaré. ¿Hablamos de todos los títulos? O en general, a tu gusto. Yo quiero hablar de Sal de aquí. Sal de aquí, que es mi tema favorito dentro de todos. Sal de aquí habla de las personas que suelen mirarte hacia abajo. Sal de aquí es como una expresión así como, ¿qué me venía a mirar para abajo? ¿Quién te crees tú? Si somos todos iguales, somos personas. Lo que le diría a los del rechazo en la constituyente. Claro, exactamente. O la gente revista, la gente que te mira así, no sé, porque tenía un estrato social económico distinto, o porque sabe más que tú, o porque tiene más estudios, mirarte más con el hombro, creerte mejor que otros. Sal de aquí, no eres más que yo. De eso habla ese tema particular. El último, ¿cuál era, Claudio? Se me olvidó. El último tema es Nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Y ese me llamó la atención a mí por el inicio ahí. Tiene un discurso del abuelo de Catrillanca. Comienzo. Eso mismo quería saber. Sí. Lo encontré por ahí, el discurso, y lo encontré bacán. Busqué la atención. Ahí mismo está en un video en YouTube. Y ahí mismo en la descripción del video dice de lo que habla el discurso. Ya habla sobre salir adelante como pueblo, como todos juntos. Es una letra que partió de la idea del baterista del grupo, Nunca olvidaré. Y habla de... Es como la historia de un mapuche que se quedó dormido, como que se quedó congelado, y como que cachó todo lo que pasó con su pueblo, y se dio cuenta que como que está... Es como que se quedó dormido, es metafórico, es como el mapuche que se insertó en la sociedad, que se hizo chileno, más que nada. O sea, ahí habla de ese mapuche que despertó y que se dio cuenta que... De sus raíces, y nunca va a olvidar de dónde viene, más que nada. Oye, a mí me llama la atención de que se habla harto de la crítica social y todo eso. Estas letras hablábamos que era antes de pandemia, pero es antes del estallido también, ¿o no? ¿Hay algo ahí o viene... No, se hicieron en pleno estallido, yo diría, las letras. Pero nosotros... No todas, no todas, habían... Tus balas es una canción hecha en estallido, pues de hecho es que se trata por eso mismo, por una ciudad de las balas que se pitearon todos los ojos que ya no están. Hasta ahí es como un poco... Esa canción es directa al respecto de eso. ¿Qué se siente de alguna manera llevar distintos mensajes en este disco? Porque hoy en día igual como que se pierde eso, no solamente en la música, sino que en la difusión. Poco se difunde hoy en día de que hay un mensaje que llevar, ya sea a la crítica social o lo que sea. Nosotros en particular con Claudio, siempre hemos tenido un pensamiento súper anti-piñera, anti-gobierno, anti-dictadura. Mi mamá fue detenida, no desaparecida, porque si no yo no existiría, pero mi mamá fue detenida cuando ella era dirigente estudiantil en el 73. Entonces nosotros siempre hemos tenido un pensamiento súper político y en este disco solamente se reflejó algo que ha sido parte de nosotros siempre. Incluso antes del estallido social, si tú entras a nuestras redes sociales, hablamos de siempre, siempre antes del estallido, siempre de las injusticias que ocurren en este país, que estaban súper latentes. De hecho, cuando ocurrió el estallido, yo puedo decir que personalmente yo estaba que lloraba, en serio, estaba emocionada. Fue una emoción grande el saber que no era sólo yo la que pensaba así, sino que como que ese día yo me di cuenta que no era sólo yo, que era mucha gente la que pensaba igual y me emocioné. Cuando los cabros entraron al metro y saltaron esos torniquetes, de verdad que yo veía las noticias y yo me emocionaba. Se me llenaban los ojos de lágrimas porque era súper necesario para la sociedad. Y eso se ve reflejado en el disco también, en nuestro pensamiento, parte de nosotros. Ahora, si la gente lo quiere tomar o lo quiere dejar, es algo que no está en nosotros, pero nosotros dejamos ahí nuestro mensaje, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Igual no es lo único de lo que hablamos tampoco en las canciones. Hay de todo, en el fondo, las letras de las canciones de una banda yo creo que tienen que ser nada más que honestidad. Yo cacho, lo que uno está pasando, lo que uno está viviendo. Y bueno, igual también pueden haber historias que no son de uno, pero al menos en este caso reflejan lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo de una u otra manera. Todas las canciones tienen su tema en particular, pero de todas nos afectan de alguna forma. Así es, siempre hay ese mensaje, por eso les comentaba un poco de qué se sentía lanzar ese mensaje en estos momentos, de que estamos tan, no sabemos, o incluso lo que conversamos un poco antes, que esa normalidad. Se siente, de cierta manera, como reconfortante, creo yo, es para responder bien la pregunta, se siente liberador, liberador poder descargarse, poder decir lo que uno está sintiendo, lo que uno cree que debería pasar o lo que deberíamos hacer. Es como eso, un alivio, que ojalá que pueda servir de algo, y si no, bien también. Eso es lo importante, que sirva de algo, y aquí, bueno, de alguna manera lo estamos transmitiendo y conversando con los mismos músicos, con los mismos artistas, con la misma gente que ya está, ya sea creando, y como diríamos, y como también comentaba un poco de los haters, aunque no les gusta a algunos, aquí está, es lo que pasa, sea día a día, o cada mes, o cada año, o durante todo este tiempo que hemos estado un poco complicados, ya sea mentalmente, físicamente, como quieran llamarlo. Claudio, ¿alguna otra pregunta? Sí, mira, más quiero tener una mirada personal de usted, porque me quiero colgar de lo último dicho, el estallido sirvió mucho para desatorarse, creo que había una tranquilidad, o un tema oculto ahí, que estaba muy escondido, y que realmente salió al final la realidad chilena, cuando decían, no, oye, el jaguar de Sudamérica, y después te da cuenta que hasta el día de hoy todavía hay algunos que sobreviven con el bono, y el bono no es tanto, a pesar de todo, entonces, si te dais cuenta, es una realidad totalmente distinta a la que te disteban. El tema es que, ¿qué se siente aportar con su granito de arena en esta parte artística a esto lo que fue el estallido social en adelante? ¿Qué sienten ustedes al aportar en eso, en dar el mensaje, a sentir que hay gente que le gusta, a otros que no le gusta, pero que viene con esa esencia, con esa intención de decir, oye, mira cómo estamos, mira que esta es la realidad, y que tú me dijiste recién, Claudio, que es como, se siente bien no guardarla, pero ¿cómo sientes tú, más que como persona, como integrante, sino que cómo sientes, quiero una respuesta completa, es decir, de cada uno de ustedes, como también de la banda, el poder expresarlo sin que te tilden de cualquier otra cosa, como uno tiene la técnica polera del facho pobre, del come guagua, sino que como una persona, un chileno normal, sacando la política de encima, y lo social de encima, ¿qué se siente ser parte de eso y de aportar en eso como mensaje, con ese arte, con esa energía? Creo que me extendí mucho la pregunta. No, está bien. Había emoción, había emoción en esta pregunta. Sí, 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 está bueno. La cuchita, dale nomás. Ah, yo, orgullo, orgullo de ser parte de esto, de ser parte de este momento en este país, de ser la voz de las generaciones reprimidas, que no fueron capaces de hacerlo, que no porque no quisieran, sino que porque las generaciones anteriores a nosotros son nuestras mamás, que como te digo, mi mamá detenía en plena dictadura. Son personas que están reprimidas, entonces nosotros hemos sido la voz de ellos. Una de las cosas, porque no somos la única, somos un granito de arena. Claro, orgullo, orgullo de ser parte de esto, de este momento histórico. Eso. Oye, ¿qué podemos esperar de Proyecto SOPA de aquí a un futuro próximo? Cositas. Streaming, todo streaming, que se vienen bien pro, que se vienen bien buenos, y video. Se viene un video de Paradigmas. Uy, se me salió. Se me salió. Sí, Paradigmas. La exclusiva, la exclusiva. Ah, se viene un lyric video también. Esto es este fin de semana. Y por lo general, harto material audiovisual y harto cariño por cada una de las canciones. Ojalá que se firmen pronto las fechas en vivo y dale para adelante. Defender el disco y defender el amor. Eso, atento entonces a lo que se viene con Proyecto SOPA. Y antes que ya, lamentablemente, se nos pasa el tiempo volando. Bueno, eso es bueno también porque lo hemos pasado bien conversando y conociendo este nuevo disco. Y de Proyecto SOPA, yo quiero invitarlos también a ustedes, muchachos, que si es que les gusta el cómic, el manga, el anime, a Proyecto Oscurana. Así que saludo ahí a Pepe. Hoy día no está con nosotros, pero está en nuestros corazones. Y por supuesto, en Proyecto Puntos Curana, para que vayan a revisar ahí el libro tremendo cómic y anime que lo dibujó el mismo Pepe con su mano ahí. Uno que es aficionado nomás al dibujo. Yo le tengo envidia, así que... Pero mira, voy a acercar un poco ahí el celular. No sé si él se alcanza a ver ahí. No sé para qué. Proyecto Puntos Curana. Para que vayan a ver ahí. Y hay unos dibujillos por ahí abajo. El personaje principal. Buenísimo. Para que vayan a buscar el libro y leerlo, disfrutarlo. Para los que les guste y para los que no les gusta, bueno, también es un libro que pueden leer y disfrutar. Así que, qué mejor. Saludos a Pepe también. Y, bueno, muchachos, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por invitarnos. Estos últimos minutos para que manden algún saludo también al resto de la banda y algún mensaje final que quieran enviar. Saludos al... Saludos al... A No creo en tus jirafas. Y al... Al Iván. Saludos a los chiquillos. Saludos a nuestros hijos que nos están cuidando, el demonio chico. Saludos a ustedes y a toda la gente que sigue a Rock and Wrestling. Llevan muchos años los chiquillos y están haciendo bacanes las cosas. Los felicitamos, chiquillos, por seguir dando el aguante. Y gracias, sí. Gracias por invitarme. Sí, bueno. Claudio, ¿algún mensaje, algún saludito que quiera enviar también? Bueno, primero agradecer a Proyecto Sopa, aquí a Claudio y a Nicole. Gracias por la conversa. Muy entretenido, se hizo cortísimo. Quiero saludar también a Pepe, aquí a Don Maestro Rock and Wrestling, Cristian Blas. Gracias por soportarme un rato. Quise apoyar aquí un ratito. Saludos también a Alevosía, a todos sus integrantes. Saludos a todos ustedes. Y lo mismo que dije la semana pasada, los que se vacunaron, cuídense. Los que aún no se han vacunado y tienen la intención de vacunarse, vacúnense. Y los que no se han vacunado, por favor, cuídense. Cuídense, porque el dicho no es mentira y no me gustaría que las pasaran mal. Yo ya lo viví y no es la idea de pasarlo mal. Ok, saludos a todos. Yo soy Luis. Eso, oye, bueno, eso del COVID, estén atentos ahí porque vamos a hablar un día aquí con alguien que tuvo COVID. El Claudio sabe. Y nos va a contar ahí para que la gente que no cree... Sí, puede ser que lo hayan tirado los chinos, los rusos, los gringos, quién sé yo, pero existe. O sea, hay que cuidarse igual. Sí, de que esplandemia esplandemia, pero de que existe, existe. Lamentablemente hay que cuidarse igual, así que cuídense. Y no solamente del COVID, cuidémonos de todas las cosas malas que están pasando. Y como siempre, de alguna manera también nuestro aporte es que nos juntemos y nos reunamos un poco a disfrutar de la música. Aquí en rockandwrestling.com y aquí en Enter Online Show. Y agradecerles nuevamente a Proyecto Sopa. Esperemos que nos veamos más adelante. A lo mejor nos vemos por ahí en la radio. Así que, como siempre, bienvenidos aquí a la página, al programa y a todos. Gracias, Rockandwrestling. Muchas gracias. Vamos a seguir celebrando los 11 años durante agosto. Y gracias, Proyecto Sopa. Gracias, Claudio. Saludos, Pepe. Y saludos a todos los que se pueden ver en la radio. Aguante, cabrón. Todos los días aquí en rockandwrestling.com. Esto fue Enter Online Show. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y saludos a todos los que se pueden ver en la radio. Y saludos a todos los que se pueden ver en la radio. ¡Vámonos a todos los que se pueden ver en la radio.